Música Apoyada en su andadera y a paso lento Empieza la jornada para Doña Idepi Mentel Quien recorre los pasillos del complejo educativo Tomás Cabrera de Cuscatancingo Para compartir sus conocimientos a los escolares Buenas partes Le llaman la heroína Y es que en el terremoto del 86 quedó soterrada por salvar a sus alumnos Después de eso se sometió a 18 operaciones La mayoría en la espalda que la obligaron a usar la andadera Música Por salvar dos niños Se me habían quedado adentro Entonces me metí y ya no alcancé a salir Me cayó una viga y de ahí me cayeron las paredes Su pasión es la enseñanza Prueba de esto son las fotografías de cuando estaba joven y la hizo de chilindrina Bailarina y otros personajes para alegrar a sus alumnos Salí de Lola Beltrán Salí de indio Salí bailando de mexicano La especialidad de Doña Idepi son las matemáticas y lenguaje En esta celebración sus alumnos a una sola voz le prepararon una bonita dedicatoria Felicidades maestra Y la llenaron de abrazos Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona Bien dicen que un maestro se convierte hasta cierto punto en un segundo papá Muchas felicidades a todos los profesores en esta fecha tan especial José Méndez, Código 21 Música Música